No te buscaba y me supiste encontrar No te esperaba y yo no sé que quizás no es un mal Tu cuerpo es bonito y forma de amar Cada palabra que jamás puedo usar Un pensamiento que me incita a pecar No necesito amarte, solo necesidad Cinco minutos más se hacen eternos y pasas No necesito más mi única realidad Es que cada segundo del día comienza No necesito más mi única realidad No necesito más mi única realidad Pero yo sé que tú te sientas igual No necesito más mi única realidad Ya sé que tú te sientas igual No necesito más mi única realidad No necesito más mi única realidad No necesito más mi única realidad No necesito más mi única Madrid Pero yo sé que tú te sientas igual No necesito más mi misma realidad No necesito más mi única thyme ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!